Dice que las lunas de octubre son las más bellas pero, ¿por qué es que en este preciso mes el astro brilla más, y se ve más grande que en otras épocas del año? De acuerdo con la maestra Brenda Carolina Arias, Coordinadora de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, algunos de los factores que pueden influir en nuestra percepción podrían ser la duración de la noche y el cambio de estación. También, astroturismo, el cielo es el destino cuando el perigeo, punto de la órbita lunar en el que existe menos distancia con respecto al centro de la Tierra, y la primera luna llena coinciden, la vemos más grande y más brillante. Este fenómeno suele llamarse superluna. Además, debido al cambio de estación, oscurece más temprano, dando mayor posibilidad de apreciar al gran satélite. La primera luna llena de este otoño fue el 25 de septiembre, la segunda será mañana miércoles 24 de octubre, y la última será el 23 de noviembre. Cá recordar, que con el otoño también llegan las lluvias de meteoros, la primera llamada Dracónidas fue el 8 de octubre, mientras que la segunda, nombrada Leónidas, tendrán su punto máximo de observación el 17 de noviembre. Además, todavía nos espera la lluvia Géminidas, cuyo máximo ocurre alrededor del 14 de diciembre. Y para finalizar, no olvides que en tanto a los planetas, Venus se apreciará a partir de noviembre y Júpiter en diciembre, con información de Notimex.